La 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 Será que voy a enamorarme Serás tú quien va a conquistarme Contigo todo en mí se debilita Será que eres el indicado El que borrara mi pasado Con mi corazón por ti Y se rehabilita Y comienza a girar Me dejo llevar Por esta ruleta de amor Y yo no sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la Sé que tienes lo que yo quiero Y tengo más ganas que miedo Un beso tuyo es mi medicina Hoy quiero empezar desde cero Tus ojos me dan algo nuevo Mi corazón da vueltas noche y día Y comienza a girar Me dejo llevar Por esta ruleta de amor Y no, no, no sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? Escribí esta canción Sabiendo que tú No sabes de música Qué ironía No sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? ¡Nos vemos en breaks! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!